hola cómo están bienvenidos sean a su canal psico máster qué tal amigos tenemos una información de último instante así que por favor acompáñame en la siguiente noticia muy bien amigos información importante para difundir el día de hoy con todos ustedes se trata nada menos que de la ley de la sunac no sé si ustedes se recuerdan que hace una semana atrás salió publicado en el diario oficial el peruano un decreto legislativo el decreto legislativo 1434 el cual mencionaba que sunac podía acceder a la información bancaria de las cuentas cuyo monto o saldo era no igual o mayor a los 10.000 soles no entonces esta fue una un decreto legislativo muy polémico muchos abogados muchas personas mencionaban que era una un decreto legislativo no que vulneraba lo que viene a ser los derechos constitucionales más que todo el derecho al secreto bancario y tributario no bueno en este aspecto amigos se menciona ahora que el gobierno va a modificar dicha norma de la sunac para que sólo ahora la sunac pueda acceder a cuentas bancarias con más de 30 mil 800 soles es decir sunac ya no va a acceder a las cuentas bancarias cuyo monto sea igual o mayor a los 10 mil soles sino que ahora sunac va a acceder a las cuentas cuyo saldo sea mayor a los 30 mil 800 soles no entonces como vemos va a ser una modificación no en ese aspecto bueno esta noticia ha sido confirmada el día de hoy por el titular del mex waldo mendoza quien sostuvo que estos ajustes en la norma se consiguieron luego de dialogar con los actores del sector privado no es así amigos entonces que la información gira en torno a lo siguiente el ministro de economía waldo mendoza anunció que el gobierno emitirá una norma que establecerá algunos ajustes a la disposición de sunac que le permite acceder a información de manera detallada sobre las cuentas de depósitos de las personas que tengan montos iguales o mayores a los 10 mil soles adelantó que ahora será para clientes del sistema bancario que tengan más de 30 mil 800 soles en sus cuentas bancarias el titular del mex sostuvo que estos ajustes en la norma se consiguieron luego de dialogar con actores del sector privado sin embargo mendoza destacó los beneficios de la iniciativa de la sunac el perú tiene una presión tributaria baja desde 1970 hacia adelante estamos dando vueltas alrededor del 14 por ciento y una razón que lo explica es que la ilusión y la evasión tributaria han probado ser altas por eso la sunac publicó un decreto que ayuda a la fiscalización tributaria pidiéndoles a los bancos informar sobre los depósitos del público aseveró esta semana publicaremos un decreto supremo haciendo algunas no algunos ajustes los montos máximos que eran de 10 mil van a ser ahora de 7 buites es decir 30 mil 800 nos parece más razonable y eso fue por escuchar al sector privado con el que siempre hay que dialogar además la regularidad de la información ya no será mensual será semestral agregó es así amigos entonces que efectivamente se va entonces a modificar lo que viene a ser el decreto legislativo el 1434 en el cual sunac podía acceder no a las cuentas bancarias cuyo montos eran igual o mayor a los 10 mil soles ahora esa ese decreto legislativo el 1434 va a ser modificado con un decreto supremo en el cual ahora los montos máximos a los cuales no es una va a poder ingresar de las cuentas bancarias van a cuyas cuentas bancarias su monto sea de 30 mil 800 soles a más es decir si tú en tu cuenta tienes más de tienes 40 mil soles con la nueva modificación ahora sí sunac va a poder ingresar no a lo que viene a ser la información que tú tienes en tu cuenta bancaria a todos los detalles saldos movimientos movimientos pasivos no porque ya está superando el monto que dice no cuyas cuentas mayores a 30 mil 800 soles no entonces los bancos van a reportar dicha información a sunac y sunac va a poder ingresar a dicha información bancaria pero ahora en el ejemplo si yo tengo 15 mil soles va a poder sunac ingresar a la información que yo tenga en mi cuenta bancaria el banco va a reportar a sunac si yo tengo 15 mil soles con la modificación de la norma no amigos ya sunac con la modificación de la norma no va a poder ingresar cuyas cuentas no sean este bueno cuyas cuentas o saldos sean de 10 mil 15 mil 20 mil pero si pasan los 30 mil 800 soles ahí si sunac va a poder ingresar y va a poder de alguna otra manera ver todos los detalles de tu saldo tus movimientos movimientos pasivos que tú tengas no en como información bancaria en este caso no bueno amigos entonces esa era la información que quería el día de hoy brindarte ya te estaré brindando más información sobre lo que viene a ser esta nueva modificación del decreto legislativo 1434 apenas se publica en el diario oficial del peruano yo te lo voy a hacer saber no te preocupes bueno amigos nos vemos no te preocupes bueno amigos nos vemos